¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Persona 4 Golden. Y la semana pasada vimos eso. ¡Pasa el tiempo! Y de repente estamos a día 23 del 12. Por la noche. 23 de diciembre incluso. Vamos a explicar por qué tardé tanto tiempo en ir a por Adachi. Normalmente voy a las mazmorras el primer día, segundo día a lo mejor, si hay investigación o tercero, lo que sea. Pero en cuanto puedo. Lo más inmediatamente que puedo las mazmorras. Pero en esta ocasión me he tenido que esperar porque sabía que esto iba a ocurrir. La primera vez, si no lo haces, la primera vez si haces la mazmorra muy rápido, que es lo que el juego te intenta hacer que hagas siempre. Porque si no haces las mazmorras rápido, la gente de tu equipo no quiere quedar enlaces sociales a tomar por culo, etc. O sea, el juego te dice, intenta hacer las mazmorras todo lo rápido que puedas, pero en la mazmorra de Adachi es al revés. Tienes que intentar hacerlo lo más tarde posible. Bueno, antes de Navidad, porque hay evento de Navidad, que es a lo que vamos. Pero porque si no, pasa lo mismo. Terminas la mazmorra de Adachi, matas al jefe... Nunca me acuerdo cómo se llama. La bola de discoteca con el ojo. El Illuminati falso ese. Y entonces es el tiempo pasa y vas directamente a este día. Lo cual te saltas un par de semanas fresquísimo. Lo cual no es ideal. Aparte, antes de la mazmorra de Adachi sí que puedes quedar con la gente, así que... Literalmente, la mazmorra de Adachi hay que hacerlo lo más tarde que puedas. A menos a Girid. Te lo iba a decir. Se me ha olvidado ya. A menos a Girid. No sé, es raro. Pero bueno, el caso es que... Esto hicimos un straupull fuera de cámara y todo eso. 23 del 12. Por la noche. Mañana es la víspera de Navidad. Efectivamente. Y llamadas de teléfono. Jame el volumen. Tenemos tres mensajes que coinciden con la gente que tenemos nivel... Creo que con nueve ya vale. Nueve o diez. Esto es como el evento de verano, básicamente. Pero en Navidad, ligeramente mejor. Tres nuevos mensajes. Y en Japón ya sabemos lo que implica Navidad. Es el día en el que todos nos juntamos para celebrar las maravillas del Foyisque. A casco porro. Entonces tenemos a Yukiko, a Chie y a Rise. Pero bueno, esto hicimos un straupull. Y luego lo pregunté por Twitter también. Con nivel nueve. Vale, tiene sentido. Porque el nivel nueve ya suele ser como... Uy, ¿quieres ser mi novia? Así que eso. Solamente tenemos esas tres opciones. Así que eso. El regalo de Navidad, Foyisque. Mañana es... Ah, mensaje de Yukiko. Tenemos mensajes en el móvil. Porque llamar es muy caro. Mañana es la víspera de Navidad. ¿Quieres pasar algo de tiempo conmigo? Solamente nosotros dos. ¿Cómo suena eso? Pasamos. El caso es que ya votamos y... Ganó Chie. Que llevamos sin quedar con ella... Desde verano. Desde el evento de verano. Creo. Fantástico. Decides pasar de la invitación de Yukiko. Podemos decir que el servidor estaba caído o lo que sea y no recibimos el mensaje. Mensaje de Chie. ¿Puedo verte mañana? Todo con asociaciones. Es la víspera de Navidad. Escrito Xmas porque hay que ahorrar letras. Te cobran por letras en los mensajes. Tiene sentido. ¿Sabes? Y no vamos a poder ver el mensaje de... El mensaje de Riese. Porque me da pereza reiniciar la consola. Así que... O salir y volver a entrar. Tardo demasiado. El mensaje de Riese era todavía más ilegible. Es fantástico. Pasar tiempo con Chie. Pero lo mostré fuera de cámara el otro día para elegir con quién quedaba Mous. Decides pasar tiempo con Chie mañana. Que ya llevamos, ya digo, medio año sin quedar con ella. Así es como funcionan las relaciones. Aparentemente. Invitas a Chie de tu casa para un evento romántico en la víspera de Navidad. Uh, ha traído tarta o la he traído yo. No la habrás cocinado. ¿No tiene voz? Ah, bueno, por cierto. No estoy seguro. ¿Esto es exclusivo de Golden? Es que me parece que es exclusivo de Golden, pero puede que no. No me superacuerdo. Pero... No sé. ¿Y no tiene voz este evento? Debe ser nuevo de Golden, no lo han puesto voz. Ah, estoy un poco nerviosa porque nunca he pasado una Navidad así. Ah, ya es mañana. Y estoy bastante sorprendida también. Aquí estoy pasando la Navidad contigo. No está hablando, ¿verdad? A lo mejor es que tengo el volumen muy bajo, no está hablando, ¿no? No, no habla. Dios, qué raro, no tiene voz. Aquí estoy pasando la Navidad contigo. Y ni siquiera te conocía el año pasado. Sí, me voy dentro de unos meses, hablando de todo un poco. Esto sí que lo ha dicho. Dios, a lo mejor he hablado antes y le he tapado la voz totalmente. Porque tenía el volumen muy bajo, ya lo he arreglado, ya lo he subido. No me estaba dando ni puñetera cuenta. ¡Ups! Espera, estamos juntos y... Y me siento feliz, ¿sabes? Sí... ¿Quién eras tú de todas ellas? Quiero decir... Sí... Me siento feliz, ¿sabes? ¡Venga, di algo! Me estás haciendo que me avergüence. ¿Cómo te llamabas otra vez? ¿He perdido la cuenta? Sí, me parece que está disfrutando de la Navidad contigo. Ese pastel parece delicioso. Buena elección. Ah, o sea, que lo hemos traído nosotros. No sé cómo funcionan en Japón las cosas. Ah, esto es... From me. Ah, esto es... De mi parte. Uh, con el pastel. Has obtenido... No sé qué mierda es eso. ¿Muffler? ¿Qué es? I'm sure it'll look good on you. ¿Es como una braga de estas para el cuello? Ay, no estoy seguro. Eh... Estoy seguro que te quedará bien. ¿Qué era el muffler? Eh... Lo he comprado. Quería desafiarme a mí misma y hacer una con mis propias manos el próximo año. En el cual no estarás aquí. Quiero celebrar la Navidad contigo el año que viene, también. ¡Por supuesto! Eh... ¿Quién sabe lo que pasa si una cosa está para el cuello? ¿No es eso? Como... No, ya es una bufanda. ¿No un amuleto? No sé qué me ha dado. Ah, pero creo que sí con un objeto en plan amuleto. No sé qué hará. Debe ser especial de alguna forma. Imagino que cada uno te ha dado una cosa distinta. ¿Quiero celebrar la Navidad contigo el año que viene también? Bien, por supuesto. Oh, quién sabe qué ocurrirá. Porque yo, en principio, no voy a estar aquí. Una cosa. ¿Alguien lo sabe seguro? Porque es que no me acuerdo. ¿Esto es exclusivo de Golden? ¿O también salía en Persona 4 normal? Creo que es exclusivo de Golden. ¿Por qué han metido más eventos? Pero por otro lado no estoy súper 100% seguro. No me acuerdo ahora. Por supuesto. Has pasado una víspera Navidad estupenda con Chie. Y ahora vamos al tema. ¿Qué opinas de la nata montada y las fresas como parte de la parte previa, digamos? Vamos a comer tarta, pero si te puedes fijar no hay ningún plato en la mesa. Así que ya no sé si lo pillas. ¿Sí, eh? Espero que sí. ¡Oh, mira! No. Oh, ha sido muy rápido. ¡Oh! ¿En el cuarto también salía? Ah, bueno. Oh, ya es así. Ya es tan tarde. Ah, ¿sabes? Yo... Ya hemos desperdiciado la tarta. Ya no es lo mismo. ¡Hay que innovar! Le he dicho a mis padres que estaré en casa de Yukiko esta noche. Ah, no se preocuparán si estoy con Yukiko. Además, hemos hecho muchas... Bueno, nos hemos quedado a dormir mucho en su casa y en la mía antes, así que... Así que... Sí, ¿sabes lo que intento decir? Sin tarta... Bueno. ¡Ey! ¡Quítate esa sonrisa de la cara! ¡Estúpido! A ver, sigo opinando que con tarta hubiera sido mejor. Todo es mejor con tarta. La... Víspera de Navidad continúa. ¡Uh! ¡Navidad! Oye, ¿habrá algo más en Navidad? Dios, no me acuerdo de algunos eventos. Cerca del fin de año. No. Es Navidad. Es 25 de diciembre. Ok. Junés. En el sitio de siempre. No es el sitio de siempre. Es la otra mesa que utilizamos ligeramente menos. Pero bueno. Así que el caso está cerrado de verdad por fin esta vez. 100% seguro. De verdad del todo. Si lo digo más veces a lo mejor me lo creo. Creo que podemos dejarle el resto a la policía. Tranquilamente. Ok. Técnicamente. Sí. Técnicamente. O sea, también estaba... Lo de la Navidad también estaba en el 4 normal. Vale. No estaba seguro. Aunque puedes saltarte la Navidad porque la mazmorra de Adachi la puedes hacer hasta el 31 de diciembre. O sea que técnicamente puedes hacer... Puedes saltarte la Navidad. De hecho, si decides no ir con ninguna te saltas la Navidad también. Pero bueno. Creo que podemos dejar el resto a la policía. Adachi ha confesado sus crímenes, así que estoy seguro de que la presunta culpabilidad de Namatame será reexaminada también. Ya veo. Entonces eso por fin... Lo cierra todo. Lo da todo por zanjado. Definitivamente. Nada más. ¿Qué vas a hacer tú ahora, Teddy? No vas a volver allí, ¿verdad? Bueno, también. Por cierto, hay otro final malo. Se me olvidó decirlo. Si antes de fin de año no vas a por Adachi. Hay otro final malo si no vas a por Adachi. Y entonces a final de año, literalmente los mayas tenían razón, se acaba el mundo. No llegas a ver cómo se acaba el mundo porque tendrían que animarlo y hacerlo. Y eso es mucho trabajo. Te llaman por teléfono a la gente de tu equipo. No, me muero y tal. Y se acaba y dices, pues muy bien. No, realmente creo que es un game over. No me acuerdo si te hacen volver a cargar la partida. Pero técnicamente es un final... No lo sé. Sea mejor que no, estupidoso. No sabes lo mucho que nos preocupaste la última vez. No volveré a desaparecer sin prueba de aviso otra vez. Por supuesto que no, tío. Simplemente quédate aquí, ¿vale? Quiero seguirte pagándote menos del salario mínimo. Por trabajar, aquí. Es Dojima. ¡Uuuh! Es verdad. Creo que no recuerdo, pero básicamente... Para dejarlo claro, en Persona 4... Lo de Adachi sí que es la última mazmorra. Lo que pasa... Y bueno, no. De hecho, después de Adachi, no sé si hacen también lo de Navidad. Supongo que sí. No recuerdo si algo en Año Nuevo... Ahora... No recuerdo. Pero básicamente hacen... Pasa el tiempo y llegas así... ¡Fua! Marzo. Y te vas. Y dices... ¡Ah! ¡Fantástico! Pero en Persona 4 Golden han añadido más eventos nuevos. O sea que hay todavía más cosas. Así que eso. En Golden hay más cosas segura. Entre medias. No es de repente tres meses después... A tomar por culo. Así que puede que tengamos oportunidad de completar enlaces sociales. Ya veremos. Tal vez. Pero el caso es que no se acaba. Lo que quiero decir con todo esto... Esto no se acaba. Es Dojima. ¡Ey! Soy yo. Y nada de spoilers. Yo puedo decir spoilers todos los que quieran... Porque tengo el privilegio de poderme sentar delante de una cámara... Y decir spoilers. ¡Buenas noticias! Parece que van a dejar... Que Nanako vuelva a casa por... Una temporada. Ok. ¿Después de Navidad en Persona 4 Normal también hay cosas? Pensaba que no. Ya digo. No he jugado al normal. Jugué directamente al Golden. Así que no estoy súper seguro... Cuántas más cosas añaden. Pero sé que añaden cosas seguro. Seguro, seguro. Ya está despierta otra vez. Y... Ha recuperado una buena cantidad de su energía también. Si todavía puede que seas capaz de... Dejar el hospital por el momento. No es lo que me habías dicho antes ya. Y en lo que a mí respecta dicen que... Solo necesito ver a un doctor regularmente. Así que planeo volver a casa con Nanako hoy. Fantástico. Siempre que no le dé... Mientras no se mueran a Nanako repentinamente en el camino a casa... Puede que por fin vuelva, maldita sea. Siempre que ya digo, ¿no? Vuelva... Muerte repentina. De la nada. Lo siento haber tenido que dejarte con todas las tareas del hogar. Te lo... Compensaré de alguna forma. De todas formas, nos vemos luego. ¡Ja! Que te crees que he hecho alguna tarea del hogar. No hay comida en la nevera. Así que sea mejor que vayáis para así para comprar. No he comprado comida para la nevera... Duca. Vamos, creo que no he comido. No hay platos sucios por ello. Nada más que la jardinería he hecho. Y ya. Pero porque la necesito por motivos míos egoístas. No por otra cosa. Le dices a todo el mundo el mensaje de Dojima. ¿En serio Nanako-chan va a volver a casa? Estoy tan contenta por ella. Yo también estoy realmente contento. La niebla se ha ido de aquí porque todo el mundo lo intentó. Dio lo mejor de sí. Y ahora Nanako-chan se ha recuperado. Nanako-chan también se esforzó mucho. Ella es una chica increíble. Es una... Ay, es una niña tan increíble. Deja de llorar falso. Eso. Deja de llorar risa. No te voy a invitar a Navidad tampoco ya. Ya ha pasado. En serio. Gracias al cielo. Que está bien. No hables del cielo. Que es su mazmorra. ¿Dónde estás tocando? Bueno, una cosa es segura. ¡Es hora de montar una fiesta! ¿No tuviste bastante? Oye, ¿quieres otra tarta? Vamos a montar una gran fiesta de Navidad para Nanako-chan. Una fiesta. De hecho, estoy segura de que Nanako-chan estará encantada. Necesitaremos un pastel entonces. Otro más. Chicos, por favor, no me digáis que vais a... ¿Ah? Vamos a hacer una. Vamos a hacer un pastel. Por supuesto que vamos a hacer uno. Ya he investigado los ingredientes. Tofu. Chilis picantes. Hey, espera un momento. Espera. Es una cosa demasiado... Difícil para vosotras. Vamos al departamento de alimentación. Venga, Natto-kun. Tú también. Pero nunca he hecho un pastel. No te preocupes tampoco, nosotras. Ajá. Ah. No, pastel. Tampoco están las tías. No recuerdo esta escena. Puede que muramos envenenados. Es posible. Puede o puede que no vayamos a morir después de todo esto. Está tan calentito. Es igual. Es igual. Hemos cogido un Kotatsu igual. Uh, así que este es el legendario Kotatsu. Estaba realmente... Esperando a ver el nuevo Kotatsu. Creo que son mandarinas lo que ponen. ¿Son naranjas o son mandarinas lo que ponen encima de la mesa? Aunque no tengo muy claro de por qué. Sí, hablabas de todo el tiempo en el hospital. ¿El Kotatsu viejo era rosa? No. ¿No? No, creo que era igual. Ah, no sé. Ahora me habéis hecho dudar. Sí, hablaste de él todo el tiempo en el hospital. Nanako tiene que volver a que le hagan una revisión completa, como a los coches. El año que viene. ¿Tenemos que poner una pegatina de esta de la última revisión que ha pasado en la frente? Porque molaría. Eh, a principios del próximo año. Pero si no lo encuentran nada malo, la dejarán ir inmediatamente. Si me hubiera puesto buena antes, podríamos haber comprado el Kotatsu juntos, lo siento. No te preocupes. Se me olvidó eso. ¿Se me olvidó qué? ¿Que quería comprar el Kotatsu ella? No te preocupes por ello. Me había olvidado de ello. Oh, siento que hayas tenido que pasar por todo eso. No comprar Kotatsu. ¿Son mandarinas? Creo que sí. Por lo menos lo parecen. Estaba en la cama y solo se quejaba de que quería un Kotatsu. Si no hubiéramos comprado un Kotatsu, podría haber muerto. Porque da igual, no será la primera vez. Y compramos el Kotatsu, revivió gracias al poder del Kotatsu. No te preocupes. Ok. Las próximas, vamos juntos a... No, me voy en abril, marzo. Lo siento por la espera. Oh no, la edición navideña de la comida misteriosa X está a punto de ser servida. Adelante, estoy preparado. Tengo mi tarjeta del seguro y todo. Es una tarta. Y esto es más grande de lo que había pensado. Lo habéis comprado. Lo habéis comprado. Aquí hay truco, es de cartón. Espera, Neko-chan, yo seré el primero que la... ¡No! Muere otra vez. Está delicioso. Parece un pastel. ¿A qué gato encerrado? Puede que haya gato dentro del pastel. Probablemente. ¿Sabes realmente bien ha perdido las papilas gustativas en el hospital? Sabíamos que alguna secuela tenía que haber. Eso no puede ser. No. ¿Ha perdido todo el sentido de gusto? Maita, sea. ¿Por qué me anticipo? Oh no, ha perdido el sentido del gusto. Tienes razón, no hay... No es como nada que hayas probado antes. Sabe a gato. ¿Habéis hecho realmente esto vosotras? No lo han hecho. ¿Ah? Por supuesto que sí. O sea, no. ¿Sabe realmente a algo? No es picante, ¿verdad? ¿Qué la habéis echado? ¿Cómo está, Kanji? Es increíble. A lo mejor la niebla, es verdad, les ha alterado. Y ahora saben cocinar. Aunque sigo pensando que lo han comprado. Ya sabéis lo que dicen sobre el auténtico talento. No hace falta demostrarlo. No hace falta... Sí. Alardear sobre ello, básicamente. Resulta que teníamos buen gusto para la cocina después de todo. Aunque también este fue nuestro tercer intento. ¿Cuánto me gastan ingredientes? No puede ser barato. Yosuke, Chie-chan y las otras realmente son chefs con talento. Tres estrellas. Seguro. De seguro. De imposible. Esto realmente sabe bien. De imposible. Esto realmente sabe bien. Espera, no me he desmayado ya, ¿verdad? Esto no es un sueño, ¿verdad? Nana-chan, adivina lo que tengo. ¡Tadá! Un regalo de Navidad para ti. Es un muñeco de mí mismo. Lo he hecho con mi propia piel. Se parece... Es exactamente igual que tú. Ojalá lo hubiera podido hacer que tuviera mejor aspecto. Pero pensé que te haría acompañar al hospital, Nana-chan. Por eso te lo doy después de que salgas. Y se ha hecho de un 100% puro teddy fur. Ok, voy a adivinar lo siguiente que van a decir. Porque aparentemente la niebla me ha dado poderes de ser adivino. Oh, y está hecho de 100% de pelo de teddy. Soy un chico que le encanta utilizar materiales naturales. 100% naturales. Ok. Eh, no es bueno de su parte, Nanako. Pelo de teddy. Ajá. Gracias, teddy. El muñeco de Black Frost mola más. No nos vamos a engañar. O sea, de Jack Frost. Me pregunto si habrá muñeco de Black Frost. Tengo que volver a ir a Oquina. Cuando me dejen libertad. Tengo que agradeceroslo a todos otra vez. Adachi confesó los dos asesinatos. Insiste en que fue el que colgó los dos cuerpos. O colgó los cuerpos también. Podéis de pasar el juego varias veces ya, pero realmente hasta esta escena solo he llegado una vez. La segunda vez jugué hasta la mitad y dije, suficiente, ya me acuerdo cómo funcionan las cosas y tal. Así que todas las partes del final me acuerdo casi nada. Pero bueno. Adachi confesó los dos asesinatos. Insiste, colgó los cuerpos y ya lo he leído. Todavía hay cosas que no están claras sobre su historia, pero lo más probable es que pague por sus crímenes. Todo esto tendría más sentido si hubiera decidido meter la mano en la televisión, pero nope. De todas formas, este ha sido un caso muy extraño. Si lo que dijiste sobre un mundo dentro de la televisión fuera cierto, entonces todo podría tener sentido. Si solo hubiera alguna forma de demostrarlo. Aunque todavía no me lo creo. Si solamente alguien me pudiera mostrar cómo funciona y tal. Algunas cosas en este mundo simplemente no pueden ser explicadas. Salvo que sí que pueden. Bastante fácilmente. Pero el protagonista ha decidido no hacerlo. Por algún motivo que aún no entiendo. Como Nanako. Se recuperó milagrosamente. Y ahora está tan... saludable. Como siempre. Tiempo atrás, mi propio senpai en el cuerpo me dijo una cosa. Siempre hay una... Digamos, siempre hay una cara oculta de todo que no puedes ver. Este caso me ha hecho pensar sobre muchas cosas. ¿Nos has ayudado tanto? Se suponía que tenía que ser al contrario en realidad. No queda mucho tiempo hasta la primavera, pero espero que pueda... Que podamos pasar algo de tiempo para entendernos. No es realmente lo que ha dicho, pero es la traducción más... Mejor. Espero que podamos pasar algo de tiempo para... Para entendernos un poco hasta entonces. Es cierto, solo estás aquí hasta la primavera, ¿eh? Senpai, ¿vas a volver? No será lo mismo sin ti. ¿Sensei? ¿Te vas a alguna parte? Tengo que mantener mi promesa. ¿Qué promesa? No quiero volver. Me quedaré en vuestros corazones. Dios. Por... Sí. ¿Por qué no? Tengo que mantener mi promesa. No quiero volver. Y me quedaré en vuestros corazones. Porque sí. O sea... Con mis dos cojones. Anime polleces. Senpai. Es un gran cliché. Senpai. Eso es... Un gran cliché. Pero, ¿credes? No tengo nada en contra de una línea así. De una frase así. Venga, la primavera todavía queda muy lejos, ¿verdad? Pasémonos lo mejor que podamos hasta entonces. Y empezar aquí en Persona 4. Es como... Uuuuh. De repente es primavera. Paso del tiempo súper acelerado. Y que le den. Ey, no os dejéis llevar demasiado. Mi hermana me matará si... Si os hacen... Si te hacen repetir un año. Ah, pero entonces no tendrías que volver, ¿eh? No tiene por qué. Que repita puedo hacer el mismo curso otra vez en donde quiera ser que haya salido. Que repita un curso no me ata al... Al instituto en el que he tenido que repetir el curso. No funciona así, Yosuke. Wow, si eso ocurriera estaría en el mismo curso que Senpai. No... No quiero retrasarme un año. De hecho, no creo que pueda ni siquiera suspender a estas alturas. Pero bueno. No quiero que me... No quiero repetir curso. Ya, me Senpai de todas formas. O... Quiero irme a casa ahora. Ahora sí que quiero irme a casa. Soy mala persona. Que queréis entrometeros entre mi amor con los libros y yo. No quiero repetir. Ya, me Senpai de todas formas. Oh, quiero irme a casa ahora. Por cierto, Risse. ¿Tú no te ibas a volver a la ciudad a hacer tus cosas de... Idol y todo eso? O sea que... No te vas a quedar aquí tampoco. No vas a ser idol en pueblucho. Las comunicaciones... O sea, el transporte está regular. Llame, Senpai de todas formas. Oh, has recibido un traje navideño de Dojiva. Parece que era... Que originalmente suponía que lo iban a usar en un festival en la estación de policía. Y como siempre se cancela porque... Como lo del concierto y eso. Has obtenido traje navideño que creo que es para todo el equipo. No solamente para mí. Lo cual es bueno.